Hola, un gusto saludarte. Mi nombre es Ana Fringes, soy licenciada en gestión de recursos humanos y además de ser docente en el ICE, me desempeño como coordinadora de la carrera de recursos humanos tanto en la modalidad presencial como en la modalidad semipresencial. En este video te voy a dar algunos tips o sugerencias para que vos puedas transformarte con éxito de un alumno presencial o semipresencial a un alumno virtual. Espero que te sean de utilidad. Tip número 1. Familiarizarte con la herramienta de aprendizaje virtual. Te sugiero entrar en la plataforma virtual y familiarizarte con las distintas opciones. Verificar dónde se cargan las clases, cuál es el sitio donde vos recibís lineamientos o lees foros, cómo podés hacer para mantenerte en contacto con docentes y compañeros. Esto te lleva unos minutos de práctica y después te acelera rápidamente tu proceso de aprendizaje. Tip número 2. Tus compañeros de estudios. Si bien en un aula presencial vas a tener tus compañeros cerca tuyo todo el tiempo, es muy probable que tus mismos compañeros de estudios estén conectados también. De manera que si se organizan en grupos de chat o en reuniones por medio de Zoom, te sugiero que te integres y participes. Quizás en ellos mismos vas a encontrar, además de un apoyo, algunos consejos de utilidad que a ellos les vayan sirviendo para ser exitosos alumnos virtuales. Tip número 3. El manejo del horario. Dado que el alumno virtual es un alumno que debe compaginar sus diferentes tiempos como estudiante o en su rol de trabajador o en su rol familiar, te puedo sugerir que tengas el auxilio de dos herramientas. La primera es obtener el horario de cursado por parte del preceptor para que vos puedas distribuir qué días deberías aplicarte a cuáles de las materias. Y la segunda sugerencia que te puedo hacer es que vos organices un tiempo diario, preferiblemente en la franja horaria de cursado o en una franja horaria que se mantenga inalterable. Por ejemplo, si por cuestiones laborales en este momento no tenés disponibilidad para realizar las actividades en el horario de cursado, que puedas organizarte para que todas sean a la mañana, todas sean a la tarde o todas sean a la noche. Esto va a contribuir a que vos generes una rutina, te va a llevar tranquilidad y te va a permitir concentrarte y enfocarte mejor para el estudio. Tip número 4. Ahora vamos a estudiar. ¿Qué pasos seguimos? Tip número 5. Te sugiero que en primer lugar ingreses a la sección de materiales de estudio o a la sección de clases y leas cualquier lineamiento o cualquier ayuda memoria que el docente pueda haber puesto para dos. También te sugiero, de la misma manera que lo harías en un aprendizaje presencial, a tener un cuaderno de apuntes e ir tomando notas, por ejemplo, registrando vocablos claves, hacer un esquema o las relaciones entre los mismos. También podés ir tomando apuntes que te van a ayudar en tu proceso de repaso. Luego, te sugiero descargar el material que el docente te provee y leerlo a conciencia. Acá podés plantearte abacuismo si estás comprendiendo bien y en el caso de que tengas alguna duda, te sugiero ponerte en contacto con el docente por cualquiera de los medios que el docente te haya informado. Tip número 5. Actividades o foros. Las actividades o foros tienen como objetivo que vos puedas fijar el aprendizaje que el docente te transmite a través de la clase o a través de los materiales de estudio. Te sugiero que también dentro de tu tiempo de estudio destines un espacio para mantenerte al día. Si bien es entendible que algunas tareas se te puedan atrasar, es recomendable que vos puedas mantenerte lo más al día posible en el desarrollo de las tareas que te pone tu profesor. Como siempre, ante cualquier duda o ante cualquier consulta, lo más recomendable es que cuanto antes puedas te pongas en contacto con tu docente para que te haga las aclaraciones correspondientes. Tip número 6. Pedir y ofrecer ayuda. En primer lugar, te recuerdo que todas las personas que formamos parte del equipo de LICE estamos a disposición tuya para colaborarte en lo que sea que vos necesites. Podemos asesorarte desde la preceptoría, como coordinadora, con los docentes y también y muy fundamentalmente el equipo directivo. Nuestra intención es acompañarte y ayudarte en tu proceso de transformarte en un alumno virtual. En segundo lugar, te pido que también te conectes con tus compañeros para pedir y ofrecerles ayuda. Quizás tenés facilidad para algún tema y podés colaborar con algún compañero que tenga a lo mejor alguna duda. Si vos ya vas descubriendo tips para ser mejor alumno virtual, los podés compartir también con ellos. Y por último, si en algo podemos acelerarte este proceso, conta con todos nosotros. Muchas gracias.